Crellante, Jefferson Farfán Guadalupe, querellada, Olenca Mejía Olaya, delito, difamación agravada. Jefferson sentó cabeza contigo. Yo te lo pegaste. ¿Cuándo lo oficializan de una vez? No, todavía un poco más, son dos veces más. Creo que es más joya. ¿Tenía una relación con Jefferson Farfán? En su momento sí. Se ordene a la querellada al pago de un millón de soles. Tengo pruebas que me respaldan, yo nunca lo difamé. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya vida de rica y famosa que se sigue dando la recién elegida Miss Perú Camila Scrivens! Esta vez la reina estuvo en Mónaco, el principado de los millonarios, donde todos andan en yates. La Scrivens ha empezado sus labores como Miss Perú, como embajadora en el extranjero. ¿Cuándo la veremos haciendo labores en nuestro país, ensuciándose los zapatos? Aunque en Mónaco, anda a pie descalzos, véanla y bajando las gradas del yate. ¡Suscríbete al canal! Y otra, tremenda casualidad, es que este empresario Simón también sigue a la Tremendonga y diga a Paula Manzanal, la reina de Tulum. ¿Y qué creen? ¡Abuelita! ¡También está tomando sol en Mónaco! ¿Acaso también será Pinky de Camila? ¡Ahorita venimos con eso! ¡Vayamos al mensaje de la Newton, que al ver que su reina ha sido cuestionada por tanta vida de lujos en Cannes, llevada en limosín y avión privado, saltó y puso el parche en sus redes. Camila Scrivens como invitada en Cannes Film Festival. ¡Invitada se haya pasado inadvertida en alfombra roja ante tanto famoso de Hollywood y de Georgina que pasó segundos antes! ¡Véanla! ¡Ahí está Camila sin corona! ¡Mi banda! ¡Que aprenda de Nathalie Bertis, la mujer ha ido dos veces al festival y enlaza la marca que la lleva y con las mismas se regresa. ¡Dame! Bueno, y parece que la Newton no contaba con que a su reina la iban a invitar a Mónaco, al Gran Premio de Fórmula 1. ¡No dijo nada de esto! ¡Mónaco Grand Prix Fórmula 1! Por cierto, y para ser justos con Camila, ven a este pelucón que se acerca a la Miss Perú en alfombra roja. Se llama Ludovic y su champán auspicia a Cannes, así como podemos suponer que al menos en esa alfombra la escriben se estaba chambiando para esa marca. ¡Bien, Mónaco! ¡Oh, casualidad! También cuelga foto este emprendedor, como dice en su perfil. ¡Sí, ese empresario que estaba en el mismo avión privado donde viajó Camila! ¿Será que la invitó a la escriben a ver la Fórmula 1 o también es parte de la agenda de la reina Pipirin Lais? ¿O será que está aprovechando en salir ya que desmiente romance con el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr.? Es un amigo muy especial para mí, de verdad. Estoy, pero más soltera que nunca. Yo no sé, yo no hablo con nadie. De verdad, ahorita estoy enfocada en Miss Perú. ¡Ay! ¿Y saben por qué no ponen nada en sus redes? ¡Escuchen! Bueno, por fin tengo Wi-Fi, tengo internet para poder conectarme con ustedes. Ha sido muy difícil poder poder postear cosas y conectarme con Miss Perú, mi familia, porque no tengo internet acá. ¿Falta de Wi-Fi o falta de tiempo con todo el tour que viene haciendo de Cannes a Mónaco? Les quiero agradecer con todo el corazón, con toda la amor que me están mandando. Gracias a Miss Perú y a mis agentes y a mis agentes por hacer posible este viaje para Cannes. Y ahora estoy en F1, la carrera más famosa del mundo. Entonces estoy viviendo una experiencia maravillosa e inolvidable que nunca me voy a olvidar. Aquí ya tengo un poco más de internet, me voy a postear más cositas para poder conectarme con ustedes. Porque de verdad les extraño demasiado. Ha sido muy difícil no poder conectarse con ustedes. Con el mando besitos y ya pronto van a haber un poco de que ustedes quieren. Ok, las cuerdas también las muestras, please. Porque si no las pones tú, la echadora que diga Paula lo puede hacer. Ya que por lo visto a ambas las une este empresario Simón, quien estuvo, como dijimos, en el avión de Camila y que sigue a la manzanal. Así que ojalá tengas internet. Si no, ya saben, hay peruanos en todo el mundo que nos representan más que Camila Scrivens como reina. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Empezamos una nueva semana juntos. Lunes 29 de mayo, es momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! Y gracias por elegirlo como todos los días. Por el aire de WillAx, televisión del mundo que nos ve en redes todas. Y nuestras diferentes plataformas. En donde quiera que estés, qué bueno volver a verte. ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ahí te querían. ¿Has visto la promo? ¿Has visto la promo de lo que se viene? ¿Qué pasa con Farfán? ¿Qué pasa con Farfán? ¿Qué pasa con Farfán? ¡Eso le gusta! Anda demandando a todo aquel que diga algo que no le gusta, que cuente algo que él hubiese preferido que nunca se sepa, esta vez nosotros pensábamos que en julio la iba a legalizar, ¿te acuerdas cómo nos reíamos? Poníamos la marcha militar, ¿no? Que ya llega la legalización, ¿te acuerdas? Antes llegaba el desfile o la legalización, que bromeábamos con eso, que iba a ser el 28, el 29, bueno, pensamos que mayo, casi junio ya, los últimos días de mayo, para celebrar casi que el aniversario, ¿no? Para el año leí una demanda de un millón de soles, sí, Farfán demanda a su, ¿qué vendría a ser? Su ex cuñada, ¿no? ¿Era su ex cuñada? No, ¿qué era? ¿Qué era o le encanta cuando estaba con la Yajaira? Con cuñado, perdón, con cuñada, ¿te acuerdas? ¿Se conocieron ahí? ¿Cómo llegaron ellos a acercarse luego que terminaron con Yajaira? ¿Qué pasó entre ellos dos? ¿Quién propició el acercamiento? Ella tiene su versión, ella tiene, según dice, sus pruebas, los mensajes que hoy va a enseñar aquí. ¿Por qué le molesta tanto a Farfán que Olenka, que lo relacionen con Olenka? ¿Qué es lo que ha hecho que Farfán le haya puesto una demanda por un millón de soles de hace un año, ¿no? ¿Y qué puede? Y claro, nadie hablaba del tema tampoco además, ¿no, Farfán? Ya nos habíamos olvidado de eso, ya la legalizada había quedado como una cuestión anecdótica. ¿Pero qué es lo que hizo que ella piense que podía ser legalizada? ¿No? Porque una persona sola no se puede imaginar cosas. Tiene que haber alguien que las alimente, alguien que te las haga creer, alguien que te trate de alguna manera, que te diga cosas que haga que tú sientes que ya tienen una relación. Olenka es la única que tiene esa respuesta. Olenka es la única que dice tener esas pruebas y que tirarían pues por tierra esta demanda absurda que según ella, Farfán le quiere entablar por una cifra además tan disparatada como ese millón de soles. ¿Tenemos la promo? Ricardo Steven, ¿qué tal la energía de este fin de semana? ¿Estás repuesto? Lo vamos a necesitar porque mira lo que se viene. ¡Saca la gacha! Crellante Jefferson Farfán Guadalupe, querellada Olenka Mejía Olaya, delito, difamación agravada. ¿Y Jefferson sentó cabeza contigo? Yo sentí así. ¿Cuándo lo oficializan de una vez? No, todavía un poco más, son dos veces más. Creo que hasta julia. ¿Tenía una relación con Jefferson Farfán? En su momento sí. Se ordené a la querellada al pago de un millón de soles. Tengo pruebas que me respaldan, yo nunca lo difamé. ¿En dónde se conocieron? ¿Quiénes estaban ahí cuando se conocieron? ¡Fuego, fuego! ¿Cuánto tiempo tardaron en acercarse, en entablar esta relación que ella dice que tenían? Por eso estaba esperando ser legalizada. Esto ha puesto enardecido a Farfán que nuevamente hace una demanda a alguien de la farándula Lorcha, esta vez también por difamación. ¿En qué se difama? ¿Es difamación? ¿Difamarlo? ¿Es decir que he tenido...? ¿Sí? Difamación agravada todavía. O sea, no quiere pero ni que se les ocurra pensar que él y Olenka Mejía han podido tener algo. Ella, perdón, hoy estará aquí en el show. ¿Ya por dónde anda, cabezón? ¿Ya debería estar aquí? ¡Ay, ya llegó! ¿Y por qué no la tenemos ponchada? Ah, se está metiendo una manito de gato. O una garrita de león. ¿Qué es esto? Porque mira la hora que ella también, ¿no? Ya es hora de salir al aire. Bueno, en breve, Olenka Mejía, en tu pantalla, Farfán, presta atención por si acaso quieras agregar algo o de repente quitar, porque hoy te pueden desmentir. De repente no le contaste a tu abogado algunas cositas que ella podía tener, así que mejor recalculamos. O tal vez no, o tal vez sea un agravante lo que ella viene a contar acá según tu criterio. No lo sabemos. ¿Ella tiene pruebas? ¿Eso lo que ella dice de Nell? Hoy la va a exponer aquí en el show que a nosotros nos fascina. Bueno, Paolo Hurtado. ¿Qué te pasa, Paolo Hurtado? ¿Quién no le escribió ese mensaje a la nación que salió a dar el viernes? ¿Por qué no lo das antes de las cuatro, cariño? No nos puedes hacer eso. No nos puedes hacer eso. Salimos del aire y disparas. Bueno, ese mensaje a la nación que para muchos y muchas ha sido redactado por la propia Rosa. Mírala. Sé que han sido semanas difíciles para mi familia. Sé que he tomado decisiones que los han dañado de manera innecesaria. Innecesaria. Nunca nada estará por encima de nuestros hijos. Gracias, Rosa. Rosa, desobrigan las cosas. Ahora vale. Ni siquiera en la registra. El caballito se pasó de paloma. El jugadorazo publicó un video de menos de dos minutos para pedir disculpas a su esposa, Rosa Fuentes, y a sus hijos. Ni comunicar que sigue con Zamban, el cienciano del Cusco. Pero de la ex tumbita, nada de nada. Ni la mencionó. Los dos temas más importantes para Hurtado y que merecían ser de conocimiento público. Su familia, su blog. Y punto. Ojalá el estrés me marcara el abdomen. Y está funcionando. Ja, ja, ja. Dios, Mary se hace la loca, pero bien que le debe jorobar que no la tuviera en cuenta. Del caballito ha recibido una dura patada. Pero ella no quiere mostrarse vencida. ¡Al contrario! Está en modo solterísima, saliendo de juerga con sus amigas. Con ella no es. Así que sale a distraerse. Se va de compras también. Las rodriguistas la vieron en el supermercado. Y tú no vas a coronar. Y además en el concierto de Juan Luis Guerra con sus pinkis. Mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido. Y a mi esposa por todo lo ocurrido. Hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa. En este video notamos que Paolo estaba tan nervioso que no podía leer bien. Pero ahí estaba su familia para apoyarlo. Familia de Paolo Hurtado respaldó disculpas públicas pese a que fueron a viaje con Josmery. Hijo, solo tú puedes armar tu matrimonio con un verdadero corazón arrepentido. Es triste que la familia se separe por gente que no valora un matrimonio. Te mando un besote. Saludos, hijo, de la tía Marilú. Es triste que la familia se separe por gente que no valora un matrimonio. O sea, por el mismo Hurtado. En fin. Paolo ha limitado sus comentarios y solo ha dejado mensajes así. ¿Cuánto apoyo habrá recibido de su familia luego de haber pasado un fin de semana con la ex zombita? El chiste se cuenta solo. Nunca nada estará por encima de nuestros hijos. Gracias, Rosa. Rosa, sobrellevar las cosas. ¿Ya ves, Jos? Ojalá hayas aprendido la lección. Jugadorazos nunca más. Hombres casados menos. A los hinchas pidenle disculpas por todo lo ocurrido. Y les prometo entrar más 100% y dar todo por esta camiseta. Ay, pero los hinchas no perdonan. ¡Poten a Paolo! Hashtag fuera Hurtado. ¡Fuera Hurtado! ¡Una vergüenza! Es un tipo que no sabe respetar a ninguna mujer. Hombres sin valores no debería estar en un club tan grande como Cienciano. ¿Vos se perdonará a su esposo? ¿Josmery seguirá con las indirectas? Sé que han sido semanas difíciles para mi familia. Sé que he tomado decisiones que los han doñado de manera innecesaria. Necesaria. Gracias, Rosa. Rosa de sobrevivar las cosas. Nunca nada estará por encima de nuestros hijos. Y aquí, para que vean lo que la gente espontáneamente piensa y reacciona cuando ven este tipo de mensajes a la nación, tan poco genuino, ¿no? Porque se ve que está leyendo. Se ve todavía que se toma su pausa, que trata de fijar la vista, de tratar de hacerse el natural. Y que eso no pareciera que lo hubiera redactado él. Porque una persona que redacta algo, que siente algo, lo dice de otra forma y la gente lo percibe. Mira, por ejemplo, acá, Aide pone, eso es lo que me da cólera. Ahora, después de todo, le importa el bienestar de sus hijos. Yo solo espero que Rosa no lo reciba de nuevo. Dignidad, por favor. Díganle a John Meri que recoja la suya, porque con esta la dejo tirada por algún lado. Bueno, esas son las rodriguitas. ¿Qué puedo hacer yo? Yo les doy aquí. Yo les pongo fijado, porque me encanta cuando ponen... Las mando para arriba. Dice aquí, mira, pero que lo lea. Pero que no lo lea, dice, su cara y sus expresiones no concuerdan. Ay, Rosa, por favor, no lo recibas de nuevo. Que ese ya lo besó el diablo, dicen. Efectivamente. ¿Por qué? Porque después también pregunto, ¿no? ¿Alguien sospecha que van a volver? Yo al principio, a la guía, como que decía, porque la guía es un poco así, que ya no le tiene fe a nadie. Entonces dije, ya, los ha metido en el mismo saco, pero con Rosa eso no va a pasar. Después de ver, ¿no? Cómo se emociona ella, lo larga que la hace, ¿no? Cuando nosotros decimos, ah, mira, le han mandado mariachis, ha pasado eso. Y ella, pues, escribe, ¿no? Y también me mandaron flores. O sea, le entra, ¿no? Al chiste. No es como que estoy cerrada a siquiera dejarme, en ese aspecto, alguna gracia con respecto a ti. Ni me mande flores, ni me mande mariachi, ni nada de eso. Ven a ver a tus hijos, ya me pediste perdón, ya sé que estás arrepentido, pero eso no cabría, ¿no? Ella sí te da cabida. Y si después de eso vemos esto, es como que estuvieran cumpliendo el ABCD. Ya así con los regalos, ya así con los mariachis, ya así con todo lo que está haciendo y con este comunicado, con este mensaje a la nación, pueden ver que nos acercamos más. La gente lo va a entender. Puede ser que ellos tengan pensado eso, pero según yo leo aquí, igual cada uno hace lo que le da la gana en su vida y en sus relaciones. Porque el que va a regresar, el que va a tener que volver a luchar y lidiar contra esas inseguridades, y a la que no le va a importar que tú estando embarazada te hizo eso, imagínate lo que te espera. Por muy arrepentido que esté, tú ya le viste las orejas al lobo. Y eso no va a cambiar. La gente puede hacerse lo que sí, esto puedo mejorar. Olvídate, ya aprendí la lección. ¿Cuándo? Cuando ven que han perdido algo que querían. Cuando ven que se han quedado sin soga ni cabra. Pero cuando ellos pensaron que iban a ganar, cuando ellos no sabían el daño que te iban a hacer, cuando ellos no sabían la respuesta que iba a haber, que hasta sin trabajo se podía quedar, ¿no? De la espalda que le dieron por la manera como manejó. Y siguió manejando las cosas. Porque después de ese ampay del programa de la Magali, en el show de la Magali salió, y el día siguiente la volvió a buscar. Y se fue con la familia. Entonces, si para Rosa, unos cuantos regalos, unas invitaciones, unas flores, así sean tulipanes, las que más te gustan, ¿no? Ya es como encaminar a, sigue en ese camino por unos cuantos meses o hasta por un año y te voy a perdonar. Una persona que tiene, aunque sea un viso, una mínima esperanza de volver, la vas a tener ahí. Y quizá es la estrategia que está usando Rosa. Porque esto parece hecho por un hombre desesperado que le han dado el ABC de lo que tiene que hacer para ver si siquiera alguien se puede plantear un perdón. Pero genuino, auténtico, que salga de él y que realmente sea lo que él tiene ganas de hacer. Según acá veo, y yo también creo, no. Vamos ahora con Junto Guadalupe, que reveló lo que habló con la Charlene, ¿sí? ¿Qué habló? Ah, por teléfono. La fe, la fe, la fe. Vamos por teléfono luego de esas imágenes, ¿no? De ella saliendo del telo, pelito mojado, acostumbrada, saludando casi de besos al de seguridad. Ahorita le va a dar algo de la felicidad. Doña Petra, su nieto 21. Doña Petra, su nieto 21, mírelo. Pero si es una belleza. Al lado de su padre, de su hijo, cómo lo carga, cómo está disfrutando este momento. Mire, qué lindas imágenes. Ahí está Paolo, con su nuevo hijito. Ellos lo han puesto sin taparlo, ¿ah? Nosotros somos respetuosos de lo que corresponde. Hemos cubierto la cara del niño, bueno, del recién nacido. Y Paolo lo ha puesto ahí, mejor dicho Ana Paula, lo ha puesto ahí para que lo conozcan, ¿no? Ana Paula ha puesto papasinho. Mi papasinho me ha puesto ahí por Paolo Guerrero. Pero, ¿por qué? Pero una cosita, el papasinho creo que ya no está con la mamaciña, porque ha puesto misio. O sea, como que echa de menos ver a él con su hijo. Pero pone misio, pues, cabezón. Entonces, papasinho, Guerrero, misio. O sea, como que está echando de menos, o como que el niño le está echando de menos. Porque de repente no es un video de ese momento, claro. Ella lo ha tenido guardado en el teléfono y ayer lo ha disparado, pues, ¿no? Y ha sido una manera como decirle, aquí en casa, te estamos echando de menos. No, Diego Chox, ¿eh? Despierta, cariño. Bueno, ya. Menos mal que te veo de frente para que luego no me inventen. Bueno. Ahí lo tienen a Paolo. Ahí lo tienen a Paolo. ¿Cómo se llama el niño, cabezón? Paolo André. Paolo André o Paulo André. ¿Cómo ella se llama Ana Paula? De repente se llama Paulo André, no sé. Ese es el nombre que dijeron que le iban a poner. Pero no nos hemos seguido todavía hasta la municipalidad. O sea, que no sabemos si eso ha terminado o si es cierto. ¿Ah? ¿Quién te confirmó? ¿El Coyote? Ah, el Coyote Rivera, su hermano. Ah, sí, sí. Nos confirmó. Nos confirmó eso. Pero, a ver ahí, a ver abajo. Te dice la torta. A ver, vamos a mirar la torta. Porque hay que mirar todos los datos que de repente te arrojan una información que buscamos, cabezón. Parece nuevo. No, dice dos meses, dice ahí. La corbatita Michi. Esa foto será dos meses. Sí, claro. Ya. Pero no hay nada con el nombre, ¿no? Por ahí. Está el nombre ahí. ¿En dónde? Arriba. Ahí dice. No, ahí dice O Poderoso. Paolo André. Sí, ahí está. Paolo André Vez. Ahí está la torta. La torta tiene la confirmación. Ya si le ponen el nombre a la torta, porque ya el nombre está puesto, ¿no? Ya está. Ahí está. Celebrando los dos meses. O sea, no sé si dice cumpleaños. Pues no, si era el cumplemes. El mesario. Se celebra todo. Bueno, es que la vida hay que valorarla. Hay que celebrar cada día la existencia. Bueno, volvemos acá. Atención, López Alovers. Queremos contarles que López está premiando la sazón de mamá. Con seis espectaculares premios para participar, solo tienes que mandar una foto de los sobrecitos vacíos del potente sazonador. Ya lo sabes. Ketchup, mostaza, rocoto y sus salsas como el ají amarillo, ajos, guión, ají panca y culantro. Recuerda enviar las fotos a través de las redes sociales de López, buscar el banner y seguir los demás pasos. Y listo. Ya estarás participando. Puedes participar hasta mañana, 30 de mayo. Así que ya lo sabes. De la naturaleza a tu mesa. Solo con López. Gracias, López. Mañana es el sorteo. Así que ya al toque a tomar las fotos, a mandar a todas las plataformas, ahí en el banner aparece todos los pasos que tienen que hacer. No te quedes sin participar. Gracias, López. La Michelle Zoyfer. Michelle Zoyfer confesó que sufrió violencia física por dos años, pero que ella se cayó por vergüenza. Ahora, si hacemos un repaso de sus ex, entre Sabater, Kevin Blow y que otro, y baterista de la agrupación, sufrió un paro cardíaco en pleno show en Estados Unidos. Míralo. 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 Esto ocurrió en Nueva York, que le estaba dando el concierto. Mira, ahí está atrás. ¿Ven cómo se desploma? parece que se empezó a sentir mal él está cantando no se da cuenta de la situación él sigue los de atrás están pensando que puede ser un momento que puede pasar que puede ser de repente un mareo algo que tiene solución pronta sin imaginar la gravedad del hecho y que minutos más tarde moriría camino a la clínica lamentablemente murió luego de sufrir ese paro cardíaco 15 minutos de intervención 15 minutos 15 minutos 15 minutos que no volvieron más ahí están cantando los bambán el hijo del dueño que estaba atrás que se retira en un momento ves como va avanzando ya a un paso más lento no pide ayuda lo ven que camina con dificultad los compañeros como que empiezan a observarlo que algo anda mal ya luego cuando intenta bajar ahí vemos como se desploma y es lo último que se supo hasta que luego ya se confirmó su muerte así que a los 59 años Juan Carlos Formel el hijo del dueño de los bambán y el bajista de la orquesta murió luego de sufrir este paro cardíaco en plena presentación en Nueva York lamentable noticia que en paz descanse vida eterna para él y toda la resiliencia para su familia y amigos vamos ahora con otro tema Carlos Vive ¿te acuerdas el viernes que te conté que le había metido su like a la foto de Piqué y que eso había sido considerado por los fanáticos seguidores de Shakira como una alta traición bueno la faricelita la ET le estuvo frente a él y hizo la tarea mira le preguntó lo que había que preguntarle por primera vez en la vida se hizo una ¿cómo le había puesto un like a Piqué? esta fue una foto publicada este fin de semana Shakira Bizarrap y un estudio que miedo se vendrá la sesión 56 ¿sería ya? 56 si no o 55 la 54 ha sido la de la de Arcángel la 55 ¿será caso que le va a ser la 55? no sé bueno ahí lo tienen pero Carlos Vive le ha gustado de su unión ¿qué podría resultar de ahí? pareciera que están grabando ¿no? no parece que están se han juntado para tomar algo si no están maquinando alguna maldad de la que ya nos enteraremos ahora volvamos aquí ¿sabías que una de las claves para bajar de peso es acelerando el metabolismo? Sotilite contiene entre sus ingredientes cuatro exactos de planta natural la albahaca hay herba luisa la menta y la alcachofa que son conocidas por contribuir a bajar de peso y acelerar tu metabolismo reduciendo así la grasa y el colesterol del cuerpo también contribuyen a mejorar la digestión y a controlar la ansiedad que tienes por comer encuentra Sotilite en todas las cadenas de Inca Pharma y Mi Pharma a nivel nacional y como todos los medicamentos que son naturales son de venta libre no necesitas receta médica gracias Sotilite la baigorria no se va a quedar callada después de que la vaca Vélez vino aquí y dio su versión de los hechos ella tiene la propia y le sacó el pellejo a tirar mírala se sienta ahí creo que es lo único de lo que tiene que hablar que hable de sus proyectos que hable de sus cosas yo creo que ya eso ya recontrapasó Alejandra Baigorria cuando se trata de opinar es toda una rodriguista el mango y si tiene que disparar no duden hacerlo así que le respondió con todas las cremas a Macarena Vélez yo estoy segura de lo que es ahí conmigo y listo lo demás ella puede salir con sus hermanas con la mamá con el papá con quien ella quiera y a mí no me molesta en absoluto eso se llama seguridad personal este fin de semana la rubia de Gamarra estuvo promocionando un closet sale así que llegamos hasta el point pero las cámaras de amor y fuego no eran bienvenidas y seguro Anjar y Saga se puso en plan sin embargo la Baigorria al enterarse tuvo la amabilidad de bajar a atendernos estoy acá con mi café mi pancito en servilleta porque me he desayunado pero si pues no uno tiene que trabajar más ahora que estoy armando mi departamento y como te digo que quiero que se parezca que supere al de peluchín ya le dije así que tengo que trabajar duro porque peluchín le gusta lo bueno es la tercera o cuarta vez que hemos hecho el closet sale y funciona muy bien porque además que ponemos precios super baratos y le damos oportunidad a la gente que puedan tener cosas de marca a un precio super bonito van a haber closet sale más seguidos vayan a Alejandra no tengo sí, sí la consideraba en un momento pero bueno las cosas ya ¿no? y tanto tiempo de verdad que me quedo con algunas cosas mías de mí para no causar más para no causar conflictos ni terremotos así ¿no? complicado, complicado estuvo Macarena hace unos días también en el programa y nos dijo que ella en algún momento sí te había considerado tu amiga recordamos eso ahora todo el mundo va al programa bueno como te digo cada una sí a considerar que yo fui a mí está bien y si ella se resiente porque lo considero está bien yo no puedo estar dentro de las personas viendo qué consideran o qué no consideran ¿no? entonces este es su percepción ¡A la miche! ahora todo el mundo va al programa me muero muerta se sienta ahí creo que es lo único de lo que tiene que hablar ¿no? que hable de sus proyectos que hable de sus cosas ya yo creo que ya eso ya recontrapasó ¡Uy! Ale no tiene reparos en soltar lo que siente y le pega duro a la maca es más se acuerdan cuando la mujer increíble habló de Aleska la madre de la hija de Zahid Zahid nunca tenía enamorada entonces ¿qué es lo que hicieron? pero perdona me interrucho pero entonces ¿cómo? ¿qué es lo que hicieron? su hija puede ver después en televisión y creo que no ni yo que soy enamorada de Zahid hablo del tema y creo que nadie debería tocar ese tema es algo muy personal y es algo muy delicado que se tiene que tocar con pinzas así que me pareció desatinado ese comentario o de salvarte a ti misma simplemente decir no de ese tema no hablo por el cariño que le tuve a la tremenda sacada de Michi con revolcada incluida a Macarena y encima con Yapa se molestó un poco de repente frente a las declaraciones de ella porque incluso tocaron el tema de Aleska Zambrano y dijo que ella nunca había sido no, la verdad que no me ha comentado nada del tema ni yo a él porque la verdad que no hablamos de eso ¿no te incomoda que ella sea muy pegada a las familias ahí? yo con la familia de todos mi sex me llevo espectacular hasta el día de hoy me escriben por mis cumpleaños pero yo no estoy publicando ni diciendo nada simplemente son cosas personales que uno lleva yo con la familia de Mario me llevo súper bien con la hermana con la mamá hemos compartido tanto que es ilógico pues a uno ponerse celosa o hacer ese tipo de cosas cuando uno es segura de lo que es no pasa nada y así como no tiene reparos en cuadrar a Maca tampoco los tiene para chancar a los engreídos del chanchi y más si a Zahí le ponen poco puntaje en el show de baile un regalo para Raúl un choreo para Raúl le pusieron reggaetón facilísimo segundo estuvo atrás de Gabriela moviendo la mano ahora te les voy a poner las imágenes para que vean que no bailó si soy media peluchina es mi carácter yo siempre cuando algo me molesta no me importa que me multen que me saquen lo que sea yo siempre he dicho lo que pienso y no sabes Raúl es que ese chico es como dije es el parante de la decoración de Gabriel al lado pero bueno es parte y también darle ahí con palo también lo ayudo a pesar que figure un poco porque la verdad que si no no figura nada me muero Alejandra está on fire pero nos encanta por último nos contó que se apoyaron a Austin con su operación aunque Flavia no pudo estar a su lado la operación todo lo cubrió por TV al igual que mi operación otros temas más no lo sé ni me meto pero Austin está recuperándose muy bien ya está casi casi caminando es increíble es porque obviamente es un chico que se alimenta bien entonces y que es deportista y nada está súper bien si el tema que preguntan es porro de flag yo lo veo bien al menos los he visto ahí nos reímos nos juntamos y si no quieren ellos de repente exponer o subir en sus redes eso es su tema con eso remata ella asegura bueno lo que le consta es que ellos están bien Austin y Flavia ahí está siempre se ven saben la cercanía que tienen los hermanos y ella pues se da cuenta si algo está bien o mal y dice que de repente hay algo que no quieren exponer y que por eso no lo estamos viendo así eso por un lado en cuanto a si ella no se mete siendo la actual novia que tiene la recontra ex no la tatara ex que poner ese tipo de publicaciones ha salido y disparado también al bueno que al amigo de Peter que es el que de Peter su engreído vamos a usar la palabra engreído el engreído de Peter dice que no tiene nada que hacer ahí que parece el parante de la Gabriela Herrera y que si no le arman ningún tipo de polémica entonces no tendría razón de ser su presencia atención apunta a eso mira que dice de la presencia de como se llama Raúl Carpena que tiene que ser algo de repente de lleno y de es el primo ¿no? el primo el primo chiclayano a ver si soy mea peluchina es mi carácter yo siempre cuando algo me molesta no me importa que me multen que me saquen lo que sea yo siempre he dicho lo que pienso ha captado y este y no es Raúl si si es que ese chico es como dije ¿no? es este es el parante de la decoración de Gabriel al lado ¿no? pero bueno es parte de él ¿no? y también bueno darle ahí con palo también lo ayudo a pesar que figure ¿no? un poco porque la verdad que si no no figura nada muero no dejo nada de él me encanta pero no ha mentido ¿en qué ha mentido? es la verdad o acaso este chico figura por otra cosa y quién los que nos preguntamos ¿de dónde salió? ¿qué hacía antes? ¿en qué serie apareció? ¿con qué publicidad? después está de moda ¿su TikTok se hizo viral por algo y a partir de ahí repararon en él? o sea ¿de dónde? ¿cómo llegó a Peter? no lo sabemos pero le debe haber encantado lo que vio para que le dé un espacio pues ahí ¿no? entonces hay que hay que inventarle algo para justificar su presencia y como la va de gorria lo sabe ¿no? lo dice a su manera ¿qué más cabezón? ah esta recomendación para ti y bienvenida también el otro día haciendo compras alguien soltó un estornudo que hizo que todo el mundo saliera corriendo la gente no quiere estar donde la gente estornuda para protegerse porque hoy la gripe es más que malestares con Trex y su fórmula en polvo de rápida disolución con agradable sabor a limón te va a ayudar a aliviar atención a todos estos síntomas la fiebre la tos el dolor de cabeza la congestión nasal lagrimeos estornudos secreción nasal dolor de garganta dolores musculares y malestar general que es lo que te he descrito los 10 síntomas de la gripe así que ya sabes con Trex alivio contra los 10 síntomas de la gripe gracias Trex y bienvenidos a nuestra familia todo eso nadie quiere resfriarse porque te empieza o los 10 o 5 de los 10 o 7 de los 10 o 4 de los 10 o 8 de los 10 pero con Trex adiós a esos malestares y ahora el padre de la hija de Gloria Palau es detenido e investigado por caso de robo a cambista sí mírala ella quería ser influenciadora tener las cámaras las tienes este hombre con chaqueta negra y blanca y que esconde su rostro es Hans Pregice el padre de la hija de Gloria Palau hermana de Ossin y Zahid Hans Pregice y Daniel Flores el hijo del ex gobernador de Tumbes han sido detenidos en calidad de investigados tras el robo sufrido por un cambista la víctima iba a cambiar 800 mil soles y para ello fue citado según la denuncia policial en un departamento alquilado en Lince donde fue asaltado por unos colombianos he subido con él y entrando ya en el hotel ahí nos han matido cuchillos y nos han amatado con armas aparte que nos han amanatado nos han amanateado y nos han llevado al cuarto ahí nos han amarrado con unas sábanas que han roto recordemos que meses atrás Hans Pregice fue echado a nivel nacional por Gloria Palau cuando publicó en su Instagram que el padre de su hija le había sido infiel mi relación con Hans Pregice acaba de terminar exactamente hace dos días por haberme sido infiel cuando se le dio muchas oportunidades de terminar de la manera correcta y que sea sincero estábamos con la duda de unas publicaciones de anoche que hiciste en tu Instagram diciendo que me amaba queriendo que continúe con él y mentiras continúa en casa llevando una vida de pareja Gloria después lo defendió y nos tiraba el teléfono así sobre la supuesta infidelidad de tu pareja del padre de tu hija la verdad no entiendo por qué me llamas yo no soy ninguna figura pública no pienso decirte absolutamente nada y por favor no me vuelvas a llamar semanas después Gloria perdonó a su pareja y se mostraron juntitos en un matrimonio como si nada hubiera pasado este muchacho de quien no sabemos si aún mantiene una relación sentimental con Gloria Palau al menos si sigue la madre de su hija en la última publicación que hizo Gloria I'm Spirited Alive ¿De dónde lo conoce usted? ¿A quién lo conozco? Alejandro ¿De dónde lo conoce? Por eso le digo lo conozco cuando yo tenía mi casa de cambio en San Borja ¿Hace qué tiempo? Ya tres años tres años ¿Cuántas veces ha hecho transacciones con él? No sé según cuenta el denunciante es el señor Alejandro Guise con quien trabajaba regularmente quien hace el contacto inicial para el cambio de 250 mil dólares El contacto que me hace es Alejandro Guise ese es el cliente que yo lo conocí a él y a su mamá Por ello sospecha que ambas personas podrían estar confabuladas ¿Quién es su primo? Emma lo pone Alejandro me lo pone es el primo ¿Entonces sospechas que hay un vínculo entre Alejandro y Daniel que se hayan puesto de acuerdo posiblemente? Posiblemente pero así es así es así Bueno pues el cuñado o ex cuñado de Austin y Zahid se ha metido en un confuso lío policial donde hubo un hurto de por medio y pensar que mejor hubiera seguido en el camino de la mosca Peligrosos zancudos y mosquitos que transmiten el dengue protege usando Plop Plus Voladores Plop Voladores protege tu hogar por más de 24 horas es rápido y eficaz mata los insectos sus larvas y huevos porque a veces las plagas aparecen y el doctor Plop está para eso para combatirlas porque un espacio con Plop es un espacio protegido gracias Plop ahora llegó el momento de presentarla ya está aquí en nuestro show ponchala por favor Ricardo Steven en tu pantalla Olenka Mejía ¿por qué está aquí Olenka Mejía? porque Jefferson Farfán la ha demandado por difamación ¿qué pide? un millón de soles y cárcel para ella Querellada Olenka Mejía delito difamación Querellante Jefferson Agustín Farfán Guadalupe ¿por qué Jefferson sentó cabeza contigo? yo me reafirmo en lo que he dicho no niego lo que dije en su momento porque tengo pruebas que me respalda se ordena la querella al pago por concepto de reparación civil un millón de soles se le imponga dos años cuatro meses de pena privativa de la libertad él comienza tipo a amenazarme y él me pone mira ¿sabes qué? ya amiga en serio arreglemos esto de una vez ya está ¿para qué tanto bla 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 todo tiene solución somos amigos y punto ¿para qué seguir con esta? ¿te parece? Jefferson Farfán sigue con las demandas esta vez el ex futbolista decidió demandar a Olenka Mejía la ex cuñada de Yajaira y madre del hijo de George Plasencia Olenka Mejía Olaya realizó afirmaciones falsas en las que insinuaba que a cambio de apoyo material manteníamos una relación sentimental sino que preparó todo un falso escenario que respaldaba el supuesto romance Azu ¿a qué situaciones se refiere Farfán? pues hace más de un año Olenka subió en sus redes sociales una serie de fotografías donde se podía ver similitudes con una locación que también había mostrado Jefferson en sus plataformas por ejemplo Olenka grababa un boomerang en esta habitación cuando Farfán aparecía en un lugar similar miren los muebles el televisor las ventanas con el store y el piso de Belamine lo mismo pasaba en este otro punto y así una serie de coincidencias es más nuestra muca pudo captar a Olenka entrando a este depa bien y donde se vio cerca uno de los foc y carros hasta que la propia Olenka señaló lo siguiente después de estas explosivas declaraciones no supimos más de Olenka y al parecer estas revelaciones habrían molestado tanto a Jefferson que no solo le envió una carta notarial sino que después de un año decidió querellarla pidiéndole un millón de soles y dos años de pena privativa de la libertad y es que en la demanda por el delito de difamación Farfán niega categóricamente haber tenido algún tipo de relación sentimental con la excuñada de Yahaira es más miren lo que señala nuestra parte demostrará durante el proceso la presencia de la querellada en mi departamento obedecen a que ella mantenía una relación sentimental con mi amigo Brian Moisés Torres Cisneros quien reside conmigo que cosa según Jefferson con quien Olenka tenía una relación no era con él sino con el Brian la mano derecha del ex futbolista es más dice que el Brian será testigo en el juicio para confirmar lo dicho es más se acuerdan cuando Olenka subió una foto manejando un Audi Farfán también lo niega el efecto deseado a partir de inducir a creer a terceros que se trata de mi auto como se aprecian las imágenes específicamente en el símbolo de la marca en el timón su madre en esta extensa querella Farfán ha negado punto por punto y encima ha dicho que todo lo que habló Olenka y lo que supuestamente habría orquestado dañó su imagen de modo encubierto se refería a mi persona como alguien acostumbrado a brindar apoyo material a cambio de una relación sentimental lo cual me presenta ante la sociedad ante mi círculo familiar como una persona inescrupulosa y aprovechadora con todo esto fuimos a buscar a Olenka quien está siendo representada legalmente por el doctor Wilmer Arica y esta es su versión yo me reafirmo en lo que he dicho no niego lo que dije en su momento porque tengo pruebas que me respaldan para mí esto en vez de ser una demanda o que él esté diciendo que yo lo difamo para mí es una calumnia para mí es como un maltrato psicológico ¿por qué? porque para mí eso sí ha existido ¿tenía una relación con Jefferson Farfán? en su momento sí muero muerta Olenka asegura que Jefferson sí habría sido su pareja por casi dos meses y que el Brian solo fue una especie de intermediario aunque no niega que primero fue él quien le habría tirado el maíz a veces me tiraba como que maicito se podría decir y todavía tengo los chats donde me tiraba maicito y yo le decía a él mira sabes que no hay forma me comencé a decir oye pero sabes que a veces yo hago reuniones las famosas reuniones que hacen en la casa y a piso entonces yo entonces este me invitó y ahí comenzó todo según Olenka las fotos que subía en su plataforma sí habrían sido en el depa de Jefferson dejaban las tarjetas en portería y yo pasaba normal tenía toda la confianza o sea yo eso es lo que voy si tú me das la confianza de yo entrar sola a un departamento de yo quedarme sola de esperarte después que tú termines tus reuniones ahora demandarme con todo esto sí como te mencionaba esas son pruebas que nosotros tenemos que se van a presentar en su momento ante el juzgado según Olenka sus declaraciones donde dijo que Jefferson la oficializaría en julio habría provocado un cambio de actitud en el ex futbolista y este le habría exigido que se rectifique para esto mostró estas supuestas conversaciones con él él comienza tipo a amenazarme y él me pone mira sabes que ya amiga en serio arreglemos esto de una vez ya está para qué tanto bla 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 todo tiene solución somos amigos y punto para qué seguir con esta te parece si tú me haces caso esto podemos seguir con nuestra amistad según la ex cuñada de Ajaira Jefferson le exigía una y otra vez que diga la verdad es decir que no tuvo ninguna relación con él eso es lo que él te pedía que yo redacte eso en el comunicado no me vincule con Jefferson Farfán él no es mi amigo he estado en su depa con sus amigos y primos soy amigo de su entorno no de él y eso muere ahí no entiendes que yo no he visto nada eso pon en tus redes no me interesa ok eso le diré ahora al abogado que lo redacte ya sabes todo lo que salió ayer no ponlo tú misma ahora mismo dámenos 20 minutos no necesitas un abogado no porque no puedo por la municipalidad de el contrario el Brian saldría con otras pruebas que demostrarían que la relación habría sido con él y no con Farfán pero ahora se va a desmentir todo yo ahorita estoy hablando con el abogado y Brian saldrá con todas las pruebas que tiene contigo según lo que él comienza ya a decirme supuestamente dice porque tiene cosas muy fuertes yo no tengo nada que mandarte tú júntate con él y arregla con él no mientas vas a mentir tiene conversiones fuertes quiero pensar que él no sabe que yo tengo todas las pruebas desde el inicio hasta el fin que no lo hice con ninguna mala intención nunca lo hice por hacérselo con segunda acá no hay ningún supuesto romance por lo que me dicen en patrocinada es una relación que han tenido de repente no ha sido pública no ha sido formada pero había una relación que como digo eso también encaja en un delito de violencia psicológica porque ha querido controlar cierta situación con la con patrocinada es decir ¿sabes qué? tenemos algo pero mantente no digas nada ¿qué es ella? Dios quien miente y quien dice la verdad será la justicia peruana la que decida la suerte de Olenca en esta grave denuncia que afronta frente a Jefferson Farfán Olenca Mejía está con nosotros aquí en el show la estás viendo ya en tu pantalla y en qué momento bienvenida Olenca gracias por estar aquí en qué momento hay este quiebre nosotros bromeábamos recuerdas que nosotros te decíamos que en julio te van a legalizar poníamos aquí la marcha todo para que ya sea el momento y casi un año después porque estamos ya casi junio a nada de junio recibes una demanda por un millón de soles por haber dicho esto ¿en qué momento ha habido ese quiebre que se van a volver a ver las caras en los tribunales después que estaban de esa manera tan cercana? Hola Rodrigo ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes mira debido a lo que ustedes como saben yo no he salido a hablar en televisión hace más de un año me parece que es un año y tres meses exactamente de los cuales yo nunca pensé y yo nunca quise llegar a ese extremo de sentarme en ese momento y que todo esto se vuelva más mediático de lo que fue en su momento por lo cual yo estoy sentada acá es por el tema que me sorprendió que cuando me llegó esta demanda a un domicilio atrás hace tiempo atrás que vivía y la verdad me parece que para mí esto es una calumnia una calumnia ¿por qué crees que él tiene esa animadversión a que la vean contigo a que la relacionen contigo ¿qué es lo que intenta ocultar? ¿cómo manejaban ustedes su cercanía? ¿por qué él nunca llegó a oficializarte? a ver es que tampoco yo esperaba la oficialización simplemente no se dio no se dio y simplemente fueron como dos personas completamente solteras que se estaban conociendo y estuvimos saliendo y normal quizás sí debo aceptar que quizás pequé de repente en decir algo que habíamos quedado que de repente sea en un ámbito privado pequé sí debo aceptar quizás fue mi error pero no creo que para tampoco llegar a esta instancia o a este extremo de ser demandada cuando de verdad o sea creo que hubiera quedado en un ámbito privado y más que todo que ambos sabemos la verdad pues no ¿cómo llegaron ustedes a ese nivel de cercanía? ¿quién los presentó? según veo en la nota el Brian ¿el Brian fue el que les hizo el approach? a ver en el 2021 yo recibí un mensaje de Brian como todo el mundo conoce yo lo conozco a Brian y no niego conocerlo porque lo conozco y hay fotos suavias con la familia pues de mi hijo ¿no? con la familia paterna de mi hijo él estaba con una persona que es el vínculo que pertenece al vínculo de mi hijo obviamente lo conozco y desde ahí me parece que él se fue a trabajar con este señor y con este señor mantenía una amistad producto de ello meses después él me escribe para invitarme a una dicha reunión en la casa donde vive actualmente el señor y ahí fue cuando se hizo todo como fue el inicio de todo ¿no? ahí fue cuando tú llegaste ¿él estaba soltero? ¿él estaba con actitud de que le he pedido al Brian que me presente a la Olenka? ¿o él estaba con alguien? ¿quiénes estaban en esa casa? ¿en ese búnker? ¿cómo le llamaron? a ver yo prefiero reservarme quienes estaban o a quienes vi pero yo lo único que sé que esa persona ese chico Brian fue el intermediario de los dos porque debido a que yo asistí a esas reuniones por invitación de tal persona es que yo conozca a esa persona es más yo no me siento acá porque yo quiero sentarme porque me encanta acá sentarme porque estás demandada no, yo me siento claro también parte de ¿y la otra? claro, es parte de pero también me siento acá por fundamentos y pruebas que tengo así que pero a ver él dice que no ha sido nunca tu novio tú puedes tener ahí imágenes que demuestren que ibas a su casa que él te podía tener la confianza de dejarte entrar a su casa y pasar momentos de intimidad pero eso no te convierte en pareja de nadie o sea que él puede decir por mucho que tú tengas una foto con él en la cama si quieres no te convierte en pareja de alguien porque no todo el mundo se va a dar un beso le permite la entrada a la casa a alguien con quien tienes una relación también hay amigos con derechos también hay gente con la que uno la pasa bien y llegas a un nivel en el que puedes transgredir eso de darle la llave a alguien o darle la confianza que vaya si tú no estás pero eso igual si bien eso no lo haces con cualquiera tampoco te convierte en pareja entonces no será que él también piensa ella está tratando de buscar popularidad con eso claro que te buscó él que te llamó él que te invitó a su casa él según pero en la demanda en la demanda si tú te das cuenta él niega totalmente haber tenido algún vínculo conmigo ningún vínculo o sea haberme como tienes ahí algunas pruebas que vas a mostrar obviamente tu defensa y algunas que mientras veíamos la nota me querías enseñar pero no hay cámaras yo los voy a ver y les diré que se ve ahí a ver yo tengo muchas pruebas mira yo quiero pensar que él hizo esta demanda o le mandó a su abogado a presentar esa demanda porque él creía que yo no tenía pruebas mira de verdad ahora doy gracias a Dios que porque tengo esas pruebas hoy en día puedo salvarme por así decirlo o puedo agarrar y eso es lo que me respalda ante una demanda ahora esas pruebas que tú dices esos videos que tú tienes él en todo momento es consciente de que tú lo estás grabando también o tú lo estás grabando cuando él no lo nota me parece no recuerdo bien me parece que es cuando él no lo nota y cuando él estaba con su celular me parece en ese que me vas a enseñar es un video que realmente no lo hemos querido exponer por temas legales ya y se va a exponer en la respuesta de la demanda ¿podría verlo? y hay muchísimas más pruebas no ya te lo enseñé en una parte no, es una es una foto del video que le he tomado screenshot a ese video ya, pero el video que está ahí me voy a verlo para ver si es verdad que Farfán está a tu lado por lo menos a ver, mira lo que sucede es que iba a venir mi abogado y con la venia de mi abogado yo iba a presentar todo eso pero veo que no está entonces no ha podido de repente llegar por un tema de horario entonces prefiero yo reservarlo y sin suvenia él no puedo presentar algo que le va a ser Brian Torres está en el teléfono vamos a recibir tu llamada hola Brian hola Rodrigo ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes con todos hola Brian Brian tú estás aquí involucrado porque según lo que cuenta Olenka fuiste el intermediario para que ella y Farfán se conozcan ahora te quieren usar para limpiarlo Farfán dice que te va a mandar a ti para que diga que tú eres el que tenía algo como Olenka quiero decir un hincapié a todo esto acá yo no lo estoy usando a él el que lo metió a este chico ha sido esa persona yo no lo estoy usando yo nunca lo he metido yo no niego haberlo conocido pero se han usado y como pueden ver ahí en la nota que dicen que esa persona ha tenido algo conmigo y yo niego la gente tú te has saltado te has saltado todo y por qué no has contado como nosotros nos conocimos si yo te conozco porque eres pareja o expareja de la hermana de sabes como te conocí yo cuando viajé a Ica a verte a un hotel en esa fecha si porque hay pruebas cuando fui a Ica hasta Ica a verte contigo para verte a un hotel si si me invitaste a un hotel yo no voy a hablar contigo a ver voy a hablar Rodrigo y vamos a hablar uno a la vez porque si no no nos vamos a entender pero yo pienso que yo no voy a responderle a ese chico porque de verdad todo lo que él está diciendo tiene que demostrarlo pero uno por uno por fa no me hagan tener que apagar micro sino que respetemos los espacios de cada uno y escuchémonos que todos van a tener su momento a ver Brian entonces la señorita empieza a firmar teniendo una relación con Jefferson para empezar para empezar la relación constituyente fue conmigo por así decirlo ¿por qué? porque ella ella dice que ha tenido una relación dentro donde supuestamente conoció a Jefferson la cual en ese tiempo ella estuvo conmigo y si conmigo no durmió en la casa de Jefferson tres, cuatro veces después de yo invitó a su casa a dormir también allá en Villa El Salvador cuando me decía este mira allá mi hijo no digas lo que yo te decía muestra pruebas si tú dices eso bueno vas a tener que demostrar pruebas porque de verdad yo sí te voy a demandar no me metas a mí un momento yo quiero que tú niegues públicamente si lo que yo estoy diciendo es falso si no has tenido una relación conmigo quiero que me digas que no quiero que me digas que no una relación contigo yo no voy a tener si tú estás en una relación hace mucho tiempo yo recién a ti te he vuelto a ver después de años en una discoteca me parece en verano de este año yo contigo no tengo y yo no te conozco a ti y yo no te conozco a ti de que tú hablas en Ica yo no te conozco yo no te conozco a ti desde que hemos compartido reuniones pero déjame hablar sé un caballero y no mientas al público de verdad de verdad creen en algún momento igual si Eolenka y tú en algún momento han tenido algo no quiere decir que también puede haber tenido algo con farfán porque a algunos amigos no les importa mucho eso cuando no hay sentimientos involucrados es como ah ya tú puedes estar te molestas y yo no no pasa nada dale supuestamente tuvo la cercanía por mi coño no mentira la cercanía la tenían conmigo porque la relación la tenían conmigo no tiene nada que ver aquí hay testigos hay personas que saben que yo la invitaba porque ella se quedaba conmigo la relación la relación ha sido conmigo yo dormía hasta en su casa ella dormía en la casa y yo dormía conmigo o acaso dormía conmigo y que se iba a dormir conmigo o sea tú o sea tú dices que ella 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 iba a la casa de Jefferson y todo esto era para estar contigo y que ella ha aprovechado esa cercanía o estar adentro de la casa para grabarse y dar a entender a la gente que tenía algo era con Farfán pero si él acaba de tener una relación tú tienes o acabas de terminar una relación entonces yo no entiendo que hablas yo no sé oye mira yo creo que debes rebobinar las ideas y ordenarte que yo a ti yo a ti yo a ti pero quiero acabar con este chico a ver yo no te conozco a ti desde que tú dices de Ica Paracas no sé qué dices yo no te conozco a ti yo te conozco a ti desde que hemos compartido en la casa de la familia paterna de mi hijo y tú eras novio de la hermana y yo lo conozco y yo lo conozco desde ese entonces ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? mira Brian mira Brian Brian mira de todo corazón no digo ustedes son peores que la fusta no mira a ver no hay que hablarlo con la seriedad de casos a ver Brian yo te digo a ti y yo te lo digo Brian déjame hablar Brian por favor Brian te dejé hablar entonces me vas a dejar hablar me vas a dejar hablar a ver yo lo único que te pido es que hables con la sinceridad y que simplemente tengas de verdad raciocinio para que sepas de verdad lo que estás hablando ¿sabes por qué? porque tú no sabes a lo que te estás metiendo porque esa persona ahorita te puede decir si sale a hablar si sale a defenderme porque yo te pago a ti pero ¿sabes qué? a mí nadie me manipula pero ¿sabes? por favor nadie te manipula nadie te manipula por favor tengo en los chats tengo en los chats por favor por favor por favor y por qué en los chats y por qué en los chats Jefferson me dice a mí ¿sabes qué? si tú no sales a mandar ese comunicado voy a decir que él sale en el canal 9 a decir un montón de cosas ¿por qué? y yo le digo a él pero ¿por qué tú tienes que agarrar y decir cosas que no son? ¿quién es él? ¿por qué me amenazaba con eso? ¿por qué me amenazaba con eso? dímele esa respuesta mira yo he mostrado acá en el programa mira te soy sincera yo he mostrado acá en el programa tres chats de los 100 que tengo ¿quieres que muestre todos los 100 que tengo? entonces tú no sabes a qué boca te estás metiendo mira todo lo que estás diciendo muéstralo compruebas porque sabes que sí te voy a demandar porque me estás difamando porque me estás difamando hay videos hay videos de la casa de Jeffers saliendo tú de mi cuarto y en la casa de Jeffers no a su tapa yo lo que embarcaba en el taxi encima de Fallasa porque suele ser una foto en un Audi S-Line ya persona tiene S-Line tiene RS3 y lo manejo yo ¿y quién ha dicho en qué programa yo dije que ese era su Audi de él? eso siempre ha querido ese es el único Audi que puede ver en todo el imán no sé dime tú pero entonces dime tú entonces ¿de qué estamos hablando? entonces según usted porque esas son posiciones completamente opuestas según según tú tú ibas a la casa de Farfán porque tenías una relación con Farfán y tenías la llave podías entrar si él no estaba te conocía te esperaba un ratito Brian Brian un segundo y según Brian tú estás montando todo este numerito para hacer creer eso pero tú con el que siempre tuviste algo era con con Jefferson y yo también me metí déjame ver ese video que me dices que me vas a enseñar y yo también me metí entonces a la cuenta de Jefferson a que él me escriba o lo hackeé para que él me escriba porque no he visto nada no sí porque no sí ha mostrado Jefferson ha mostrado Rodrigo ha mostrado varios chats de ahí que es Jefferson que habla directamente conmigo y me dice cosas para ocultar entonces ¿de qué estás hablando Brian? ¿de qué estás hablando? oye ¿alguna imagen que revele tu cercanía con Jefferson y no con Brian como para yo decirme este me está tomando el pelo porque no sabe que su amigo mira cómo te trata y eso no es una amiga o sea no hay nada que revele eso para empezar yo no tuve una relación de amistad con ella simplemente la conocí a ver a ver yo te voy a decir algo que yo pensé no lanzarlo al aire de verdad porque solamente esa persona y yo lo sabemos y parece que tú no lo sabes hay algo muy delicado que tú no sabes y parece que tú no estás saltando de todo eso porque esa persona no te ha confiado no te ha contado la totalidad y yo lo único que te voy a decir que sin esa prueba vas a verlo tú legalmente espero con esa prueba te arrepientas todo lo que estás diciendo porque a nivel nacional me estás dejando a mí como una cualquiera y yo no me voy a yo no me voy a no te voy a responder no más habla lo que quieras pero yo te voy a demandar porque me estás difamado y yo lo voy a 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 por la vida mija que yo sí salí contigo estuve contigo por la vida mija por eso entonces ahorita muestra char podrías enseñarme algo que refleje que realmente él está equivocado y que está haciendo todo para salvar a su amigo jefferson incluso decir que él salía contigo o sea si realmente una persona que tiene una relación de dos ya parece la tinsa no que no tiene ni una foto con el loco cuatro años con el loco ni una foto si realmente él no se avergonzaba se dejaba tomar una foto contigo y tú has tenido algo con jefferson mínimo pues una fotito abrazado algo no un besito una confianza algo íntimo lo digo estás hablando algo íntimo y algo íntimo lo tiene conmigo y él y yo lo sabemos a ver que me nieve que no yo lo voy a mostrar te veo que buscas y no me enseñas nada no es que ese video yo lo voy a mostrar legalmente pero tengo tengo varias cosas que me puedes enseñar como una conversión que Farfán te diga algo que no se le dice a la novia de tu amigo yo no lo voy a enseñar ojo solamente lo voy a ver como para realmente darme cuenta de eso tengo sí tengo algo muy delicado que tapa todo esto tengo algo muy delicado que tu amigo debe saber como ese tal Robinson que también sabe a ver pero no me naces es algo muy delicado que yo nunca lo he querido contar y no lo voy a contar pero sí esa persona lo sabe y es algo muy delicado que con esto se cierra todo yo me pongo así ¿sabes por qué? porque en su momento sí me dolió y es algo muy delicado que no lo he querido contar y me parece que a ti tampoco no te lo han dicho en la totalidad y es algo que sí yo lo voy a demostrar en la totalidad no, no, no yo simplemente yo simplemente todo lo que tú estás haciendo tienes una madre y tienes una hija todo lo que estás haciendo por defender a una persona ok espero Brian que lo puedas demostrar legalmente y yo no te voy a decir nada más te estás negando lenta y porque sabes que yo tengo la prueba te estás negando hazlo, demuéstralo entonces lo vemos legalmente si tú tanto dices que tienes entonces ya que te orgullece agarrar y decir eso estás diciendo aquí que tienes algo que demuestre tu cercanía con Farfán tengo más que eso Rodrigo tengo más que eso pero sabes que yo no lo voy a mostrar en cámara eso te lo estoy prometiendo en cámara yo no puedo hacer eso si tú no me lo permites si tú solamente me estás ayudando mirarlo si es lo que puedes decir es que es lo que contiene eso eso sí lo puedes decir lo que contiene y yo prefiero eso reservar no, no, no pero por lo menos que me conste que realmente pues una persona que dice tener una amistad con uno de ellos no puede estar en ese plan contigo entonces que la versión de Brian no es exacta porque si él fuese tu novio y Farfán lo sabe que hace Farfán no sé agarrándote así o diciéndote algo así no sé algo que pueda haber eso, si ella dice que tiene pruebas que muestran que ha tenido relación con él la cual yo sí puedo asegurar que sí he tenido con ella que ella niegue que yo no he dormido en su casa que ella no ha dormido conmigo en casa que me lo niegue a ver públicamente no Brian no estuve contigo a ver si me lo niegue públicamente yo soy yo tengo vida yo entiendo con ella tengo todo con ella porque ahora ella viene a decir obviamente como yo como yo no soy público como yo no soy tan público ella sabe aparte puede pensar que obviamente sabe que puede hasta facilitar a la ex de Gingerson ella lo que quiere decir es esto ella lo que quiere decir es esto nada más y otra cosa que estoy sintiendo es más hasta dentro de la fecha y ella lo sabe dentro de la fecha y esta es otra cosa que ya en su momento saldrá a dar otra persona ella está embarazada cuando supuestamente está por bien porque yo tengo esta prueba y la estoy diciendo ahorita en el momento está diciendo a ver repite 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 ella y yo tengo la prueba de una tercera persona y yo voy a estar aquí me refiero pero no voy a mencionar de repente en su momento sabrá la persona no te entiendo no te entiendo tú dices que tiene la prueba de una tercera persona que qué exacto que supuestamente que Olenta supuestamente estuvo embarazada cuando supuestamente estaba conmigo y con Jefferson porque si ella dice que estaba con Jefferson ha sido cuando supuestamente estaba conmigo o sea tú dices que Jefferson quería adjudicarle un embarazo a un hijo a Jefferson una tercera persona y ella sabe de quién estoy hablando porque yo tengo esta prueba de esta tercera persona porque recién me enteré ¿me vas a negar? Brian yo no tengo por qué afirmarte o negarte nada ¿sabes por qué? porque lo que tú estás hablando es algo delicado y yo lo uní por eso habla con pruebas yo no entiendo por qué tanto lo escuchan si no hablas con pruebas en vez de hablar ¿sabes lo que hubieras hecho? mandar tus pruebas y con eso realmente de verdad respaldabas todo lo que dices ¿por qué tanto hablas? habla con pruebas habla con pruebas mira habla con pruebas pero a ver otras imágenes que tengas con Jefferson o no sé Jefferson te trate como algo más para que tú pienses que realmente tenías una relación con él ¿cómo te trataba Jefferson? ¿cómo te hablaba? ¿cómo te llamaba? no quiere hablar contigo Brian ¿por qué no sabes? porque ahora ya no quiere hablar conmigo antes mi amor ven a la casa que no me quedaba volviendo en tu casa abajo 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 de tu casa no nos poníamos a discutir en el carro ¿no te acuerdas que me decías no que no tienes tiempo para mí eso que no no te invitaba a la casa no compartías conmigo no nos regresamos desde Iza ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? entonces ¿por qué? entonces lo único que hizo ella o sea tú me estás describiendo como un monso a ver lo único que he hecho a ella es utilizarte para poder estar cerca a Jefferson y sacarse fotos y yo voy a contar que con quien tenía una relación a ver Rodrigo a ver Rodrigo creo que a ver a ver Rodrigo creo que esto se está haciendo un circo yo acá pero es que yo no estoy gustando de algo y tú no tienes pruebas no es que yo sí tengo pruebas y así va a ser él te indica de algo y no te defiendes no sí me defiendo sí me defiendo y de manera y por eso estoy acá porque si todo eso hubiera sido mentira o como dice este señor que yo hubiera creado todo eso y que todo eso y que con él oye entonces para qué yo algo entonces voy a salir a desmentir acá para que esa persona va a estar tan insistente en que yo salga a mandar un comunicado en que yo salga a no decir nada entonces por favor entonces uno más dos es uno más uno es dos ¿verdad? entonces por favor no vengas acá a no sé transversar las cosas o desviar las cosas yo lo único que pido acá es que se tome con la serie de casos si tú vas a venir acá a hacer show si tú vas a venir acá a hacer show entonces sabes qué haz lo que quieras ¿por qué esta demanda llega un año después este Brian? un año después Jefferson ahora demanda por un millón de soles nadie se acordaba de esto nadie se acordaba de esto nadie ¿por qué eso? yo solamente estoy diciendo aclarando no, acá estamos hablando de la demanda tú eres abogado o dime no sé dime tú quién eres yo no estoy acá hablando yo tuve una relación con fulanito meganito acá a nadie le interesa porque al último ni siquiera lo tuve contigo yo hubieras querido haber tenido algo yo contigo tú estás loco ¿no? oye de verdad mira, ¿sabes qué? habla con pruebas habla con pruebas y todo lo que estás haciendo está siendo grabado tú no sabes en el problema que te estás metiendo de verdad tú no eres consciente en el problema que te estás metiendo y ¿sabes qué? es lo último que te voy a decir ojalá te vaya bien y haz lo que quieras hacer haz lo que quieras hacer ¿sabes qué? porque el karma existe tú tienes una hija exacto exacto y tú también tienes un hijo preocúpate por él escúchame para ella para ella para ella tú estás simplemente obedeciendo órdenes y farfán que te digas escúchame Rodrigo y lo último que me escribió me dijo hace unos días espero que todas las miércoles por más decir la misura te estás pensando hacer lo hayas pensado bien porque yo jamás tuve una mala onda contigo ni nada contigo hacia ti eso me puso ¿qué? o sea ¿para qué? para yo callarme para no decir nada que o sea me estaba amenazando me estaba diciendo como que no Ryan ¿por qué Farfán le escribe estos mensajes a Olenka? si es tu novia la novia del amigo ¿por qué? a ver vamos a ver esto es una persona de confianza para él es una persona de confianza y que yo me encuentre con él nada más que él no me va a grabar a mí nada y que yo confíe en él ¿no? que no confunda las cosas porque ahí yo comencé a alterarme sí porque le pongo este que me parece que él quiere como que bueno no sé hacer como tipo no sé por así decirlo cuadrar claro no cuadrar algo para hacerme un daño a mí eso comunícate con tal persona que esa persona pues te va a decir todos los detalles y todo confía no confía pero que voy a confiar después de que me amenazas ¿cómo quieres que yo confíe? él comienza tipo a amenazarme y yo le respondo pero no de buena manera porque obviamente si te amenazas obviamente saca también tu carácter y él me pone mira ¿sabes qué? ya amiga en serio arreglemos esto de una vez ya está ¿para qué tanto bla 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 todo tiene solución somos amigos y punto ¿para qué seguir con esta te parece? si tú me haces caso esto podemos seguir con nuestra amistad Brian ¿qué significa eso? que le escribe entonces Jefferson mira Jefferson ¿por qué no ha mostrado cuando Lenka le pone dile a tu empleado que te mande el video borrando todo lo que obviamente tenemos o Lenka ¿por qué le pidió eso? a ver dime tú ¿por qué le pidió justamente eso? que no fueron tus palabras yo tengo la conversación pero entonces muéstralo ¿qué tanto hablas? muéstralo igual que tú te dice a ti también que muestres las pruebas no Rodrigo ¿sabes por qué yo no muestro acá? porque acá no a ver Rodrigo dame un minuto ¿sabes por qué? porque acá me parece que están haciendo un circo y un show de todo lo que Brian ¿qué le permite una llamada a él? ¿quién es él? si yo no tenía nada con él entonces oye si yo no tenía nada contigo ¿tú qué tienes que ver acá? ¿tú qué tienes que llamar? ¿tú eres el defensor? ¿tú eres el abogado? ¿tú eres el defensor? ¿tú eres el abogado? no 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 Rodrigo te digo que Suez está montando un circo porque le contestan la llamada a él y porque está inoculado tú no dices nada él es la otra parte que está en la demanda y tiene derecho también a decir lo que tenga que decir Rodrigo ¿tú por qué dices que yo no he mostrado pruebas? ¿tú por qué dices que yo no he mostrado pruebas si arrenzo y me parece que acá la reportera yo le he mostrado chats ahí está eso es todas las pruebas que hay no 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 son todas las pruebas que hay cuando estamos viendo la nota cuando hay una demanda conmigo con quien tienes que discutir porque yo no tengo nada en contra de ti y la demanda la tienes porque Jefferson no te ha puesto por un millón de soles por inventarte cosas según él entonces mientras vemos la nota tú me dices Rodrigo mira y me enseñas un video de un brazo de dos personas que parece que estuvieran sin ropa y me dices ese tatuaje es de Farfán pero yo veo que eso es un video entonces te digo puedes darle al play para ver si verdaderamente es de Farfán ¿por qué? el tatuaje y me dices ya a la hora que estamos al aire me dices no no te lo voy a enseñar ¿por qué? a ver entonces sabes que siento que estás viniendo acá a jugar un poco para ver si alguien te paga después más para que si los enseñes o si los muestres me parece que el circo lo estás haciendo tú pero estás queriendo hacer pensar que aquí lo estamos montando no 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 creo que estás totalmente equivocado a ver a enseñar unas pruebas que no muestras a ver Rodrigo creo que estás muy mal equivocado tú estás muy mal de verdad creo que estás muy mal equivocado no estás súper mal dime por qué estás súper mal ¿sabes por qué? porque hace unos días antes de yo acceder a esa entrevista nos reunimos con el productor y con mi abogado y solamente le dijimos que íbamos a mostrar tres es más dos chats que eso solamente decían todo ¿por qué? porque los demás chats que tengo como 50 y videos y todo eso se va a mostrar de manera legal porque yo no puedo exponer acá a nivel televisivo todo lo que yo voy a demostrar de manera legal y eso es lo que hoy en día me respalda de lo cual eso vamos a responderlo pero de manera legal y estando acá esos chats que te respaldan información ¿qué información contienen? de la manera amorosa como él te trata que refleja que tú y él son pareja contienen suficiente como para que esa demanda de una manera u otra no salga al favor de él y yo lo único que pido es que el juez que lleve este caso lo maneje de manera reservada y de manera justa no por ser la otra persona una persona conocida quizás desviamos ese tema ¿no? y que quizás de repente se ha vulnerado todo ese juicio eso es lo único que yo soy pidiendo ¿tú no crees que Farfán también tiene derecho yo sé que él puede estar exagerando que él cree que es intocable que la gente no sé pero tú no crees que él también tiene derecho a que si una persona lleva siempre dando a entender que tiene algo siempre no ¿no? bueno desde que lo conociste o desde que te hicimos la pregunta y decías que ya te iban a legalizar y le regabas con eso y que realmente si nunca tuvieron nada a ver Rodrigo le pedieron un millón de dólares porque me parece a ridícula sin propósito en ese momento pero de decir oye ¿por qué esta chica que entra a mi casa que tiene algo que ver con el Brian porque ha estado aquí ha manejado todo de tal manera ¿por qué dices que yo tuve algo que tener con él? ¿por qué dices que yo tuve algo que tener con este chico si no fue así que lo muestre porque te lo muestre porque te lo está diciendo te lo está diciendo pero es que uno yo puedo decir ah tú eres ratero pero yo como certifico que tú realmente lo eres entonces ¿de qué estamos hablando? ¿por qué? porque porque tengo pruebas que me respaldan a ellos y no me voy a sentar y no me voy a sentar en vano acá a hacer todo un show porque a mí no me conviene de manera legal hacer un show de esto si yo soy culpable de algo que todo el peso de la ley me caiga desde ahora digo que me caiga todo el peso de la ley si yo soy culpable y si yo me inventé algo pero si no es así es por eso que yo me siento acá con un respaldo ¿no será que tú pensaste que por qué como te digo él te dejaba entrar a su casa y el portero te abría ¿tú ya te sentías? la novia no me sentía no porque a mí no me orgullece agarrar y que él me diga oye sabes qué yo eso contigo yo eso o simplemente algo que se iba a oficializar como en su momento yo sí reconozco en ese momento quizás no debí de repente contar ese fragmento está bien perfecto ¿para molestar a la ley Jaira? no, no, no no, no no, no ¿no lo usaste también como estrategia para tus fines? no, no, no porque yo no trabajo ni lucro de todo esto ¿en qué momento yo agarrado y trabajo de todo esto? si no soy un personaje público con eso pero podrías haber conseguido la notoriedad que ves que alguien con un escándalo de pareja de un chico conocido como por ejemplo Farfán y hacerse conocida por un escándalo así que una persona realmente tenía el escándalo se está dando ahora Olenka ahora como consecuencia de lo que tú has dicho pero en ese momento si tú no hablabas esto no se enteraba entonces tú te estás quejando de algo que tú también has generado no, porque en ese momento después que salió esa entrevista se tuvo una conversación previa con el señor entonces ahí se quedó en el chat que me parece que le pasé se queda ahí como que vamos a quedar en buenos amigos en buenos términos y yo no pensé que después de un mes o después de un bueno ahora un año que me llegó recién la notificación recién iba a llegarme esto cuando se quedó y se que zanjó ese tema tienes algo en tu teléfono algo que me puedas enseñar que yo pueda simplemente ver y darme cuenta de que efectivamente él podría estar coludido con su pata para salvarle el pellejo porque eso no le dice un amigo a otro o así no se muestra coludido coludido ahí está en los chats que muestra tienes tantas cosas que dices tener en tu teléfono ¿sí? ¿puedes enseñar una de esas como para que yo diga esto no es de dos amigos si Brian creo que estás ahí no sé algo algo que pueda ver no voy a enseñarlo pero que yo lo vea y que pueda no sé hacer alguna cara algo a mi y tú dices que yo te he mostrado un screenshot del video ¿sabes por qué? porque ese video de manera legal eso mucho me va a servir yo no puedo mostrar acá algo yo pensé que mi abogado iba a estar acá solamente lo quiero ver sí pero yo pensé que mi abogado pero tú puedes decir que contiene ese video y a mí yo prefiero pero yo prefiero agarrar y reservármelo legalmente ya que tampoco acá está mi abogado que le ha pasado un percance me parece pero si tú estás diciendo yo tengo Jefferson y tengo todo para demostrar que sí he estado al lado de él entonces ¿qué lo estás diciendo? si yo veo un video ¿va a ser agravante? ¿va a ser atenuante? ¿tienes idea de eso? no pero lo único que yo no quiero es que simplemente que pareciera que no lo tienes que me estás rodeando no 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 sí lo tengo de que tengo eso y tengo mucho más y que muy bien esa persona lo sabe ¿y por qué dices yo simplemente hay uno que no sabe que lo estoy grabando? ¿cuál? en los videos yo te dije pero él sabe que lo estás grabando en los videos que me vas a enseñar o sea él es consciente una cosa es que yo hago un video así así mirando la cámara y la persona que está a mi lado también mira la cámara y otra cosa es que el otro se gire no sé para ponerse las zapatillas y que tú lo estés grabando no 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 eso así no es no esa persona estaba ahí y me parece que con su celular o sí pero sí sabía de esa y la actitud que tiene contigo es la de una novia de un novio ahí como puedes ver el abrazo solamente vi una mano tatuada es abrazándome es abrazándome entonces que sale el brazo por detrás de mi cuello es abrazándome entonces simplemente ese video y varias cosas que tenemos lo vamos a utilizar de manera legal ahora si te estás abrazando porque te ve tres veces por semana porque qué sé yo el Brian es súper amigo de él y va mucho a su casa y tú paras con él que te abrace tampoco te indica que es tu novio ¿no? sí por eso te digo si te abraza Jefferson ¿quiere decir algo? a ver no Rodrigo a mí también me ha abrazado Rodrigo de manera íntima un beso entonces de una manera íntima están abrazados ahí por favor y qué bueno que digas eso porque con videos y cosas íntimas si la tiene conmigo y ella lo sabe y yo lo voy a mostrar eso sí es una relación no tienes que mostrar cosas íntimas para demostrar eso pero con que claro exacto así mismo por eso yo digo a ver que diga públicamente si no ha tenido algo conmigo si no nos hemos visto si no ha dormido conmigo has tenido en algún momento algo con Brian y luego dijiste mejor no yo quiero al amigo con Brian no me quedo y de ahí con Farfán hubo algo puede ser a veces pasa sales con un amigo y te terminas quedando con el otro a ver ay Dios mío a ver yo quiero a ver a ver yo quiero saber qué día yo me vi contigo en el departamento de Miraflores qué día yo me vi contigo o qué día tú me dejaste la llave ahí dime porque yo la tengo perfecta o si supone que tú debes saber todo y que tú eres el que dejaste la llave ahí quiero saber qué día me dejaste tú la llave en portería en el departamento de Miraflores dime dime ese día con eso comprobaría que tú has tenido algo conmigo no, no quiero que demuestres yo quiero que me digas el día yo quiero que me digas no, no, no yo contigo no me vi en Miraflores yo contigo contigo yo no me vi en Miraflores contigo yo me he ido contigo yo he entrado y con mis amigas y hay testigo que yo me he ido a mis amigas mira Brian igual como este señor tiene a ti te tiene a ti de testigo créeme que mis amigas también están de testigos y también van a estar de testigos en la demanda y espero que de verdad tengas prueba todo lo que está diciendo y de verdad te deseo lo mejor pero sabes que yo no voy a yo no voy a jugar contigo yo no te voy a responder una curiosidad que tengo yo una curiosidad que tengo yo que no tiene nada que ver ella porque a Frafan le molesta tanto que la vinculen con ella como para meterse o sea tú sabes lo que va a durar esto la prensa que va a dar esto la citación que vaya cuál es el objetivo de Jefferson de demandar a Olenca porque dijo que había tenido algo y si quería dejar pasar esto y si tú habías tenido algo con él para qué han hecho esto para qué han echado gasolina al fuego Rodrigo yo lo único que te puedo decir es que yo estoy diciendo totalmente la verdad que en el tiempo donde ella ha salido ¿Quién te está diciendo a ti la verdad? te estamos diciendo que digas por qué él ha actuado así ¿Por qué me calla? déjame hablar ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver acá? si yo he estado hasta con el panadero ¿Qué tiene que ver? te estamos hablando acá te estamos hablando acá de las pruebas lo bueno que va a llegar calentito siempre en la mañana la fecha que tú estás hablando son las fechas donde te has visto conmigo yo tengo los videos en la casa que has estado conmigo en la casa de la Molina y tengo testigos mis amigos y no solamente estaba contigo no solamente estaba contigo ahí en la casa de la Molina estaba mucho más gente ¿Querés que nombre a todas las personas que estaban ahí? creo que no te conviene ni a ti ni a tu amigo si yo si quiero escúchame porque a mí me dijeron que ahí cuando tú llegaste a la reunión tú dijiste bueno no sé a mí me han traído aquí pero Farfán está muy ocupado al lado de una tombita no de ella no solamente muchas personas más ¿de ella qué? de ella no solamente ¿no solamente? no estaba acompañado de ella pero estábamos en una reunión estamos en un círculo ahorita todavía ¿quién más estaba? estaba Josmery estaba Josmery en la casa de Jefferson Farfán ¿ya? o sea cuando tú llegaste al foca bunker ¿estaba la tombita ahí sentada? estaba ella y éramos como diez personas más entre ella entre ella entre ella una amiga más que conozco sí el círculo y varias personas más ¿de qué círculo? no el círculo que antes anteriormente yo anfitrión la amiga del círculo entonces por favor mira mira Brian yo lo único que te pido es que de verdad te vas a ir de cara que de verdad no sigas metiendo tu boca porque yo la verdad lo único que estoy enfocada es en la demanda yo no me hagas hablar de más no me hagas hablar de más porque yo no quiero hablar nosotros sí queremos hablar nada más no quiero decir a quiénes más vi ahí así que por favor no nos desviemos por eso hablemos de la relación que tuviste oye Brian oye Brian oye Brian y para qué te pidió Jefferson que le invites a la Yomeri tú la debes haber llevado porque tú eres ahí el cabrón yo ni siquiera conozco a ella no 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 seas hipócrita oye no te vayas tú eres mentiroso ¿no? tú vas a decir que no has visto a la Yomeri en la casa de ella yo conocí no yo conocí a Blenca porque yo la llevé y estuvo conmigo eso sí te puedo afirmar eso sí ¿y la Yomeri? ¿y la Yomeri qué hacía ahí? ella llegó oye estaba la Yomeri está ensañado conmigo Dios mío santo tanto porque no te paré bola ¿qué hacía la...? Dios mío ¿no me paraste a volar? ¿está segura? ¿está segura? ponte el micro cuando me dices eso porque después quedo yo como que me estoy inventando está obsesionada conmigo así dijo y el micro estaba acá pero dice si te contara cuántas más me ha dicho así ¿quiénes más? ¿quiénes más estaban? Dios mío ¿y la Yomeri con quién estaba? ¿con quién conversaba? ¿por qué dijo? no, yo no me gusta no me gustan los futbolíes pero dice tantas cosas que son mentiras ¿no? no, yo no a mí no me gusta el chocolate dijo ¿te acuerdas? pero no te llamas lo que tenga amistad ¿estabas comiendo toda la tableta? ¿cómo te encantan los problemas? de verdad Brian tú siempre te vas a quedar como el chupe eso es lo que eres como te encantan los problemas eso es lo que eres eres el chupe y siempre te vas a quedar así qué pena la verdad que hubieras resaltado por ti mismo pero tú siempre eres el chupe y vas a seguir siendo el chupe ojalá eso te haga voy a ir siendo el chupe y toda la vida vas a estar y se hidrata hablando de uno y de otro y de otro y de otro y de otro también habla que estuviste embarazada en el tiempo que saliste conmigo y yo voy a mostrar esa prueba de esa persona que estoy hablando que ya va a salir habla todo lo que quieras habla todo lo que quieras demuéstralo con pruebas porque realmente de verdad tienes una hija y no me gustaría verte tras las rejas de verdad bueno haz lo que quieras haz lo que quieras desde ahora te digo es más no hubiera salido a hablar ¿sabes lo que era mejor? que saques las pruebas y no me hagas hablar acá más cosas porque yo no quiero hablar yo simplemente acá he venido por una demanda porque yo no quiero que se desvíe acá el tema acá yo he venido por la demanda y deberíamos enfocarnos en la demanda solamente en eso nada que si el Brian el chupe Juanito Pepito no sé a mí no me importa pero simplemente el chupé es el que con el que tú has tenido una relación y dice que te estás inventando lo de farfán para ganar notoriedad pero que te ha llevado a los tribunales por una demanda de humildes por eso él va a tener que probarlo y si no lo veremos legalmente es simple Pamina tú quieres estar directo arriba en la caliente no mami arriba no puedes estar empieza abajo mami ya sabes empieza abajo abajito ahora es cubano conmigo saliste por si acaso empieza abajo no tú quieres ir directo arriba al mambo no 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 aquí no son las cosas por si acaso vamos a dejarte hablar para que te hagas más conocido a ver habla yo no voy a hablar contigo tranquilo porque tú te mueres el brazo derecho y el izquierdo también de farfán no lo sé porque tiene varios no lo sé tiene varios chupes sí como cuántos y qué reciben a cambio o sea que solo por parar con él o se etiqueta cuál es el valor no lo sé no lo sé pero tendrá como cinco debe ser y que todos giran a 109 él da la orden y van todos mueven si le dicen tirate del puente se tiran del puente sí pero qué les da él para eso no lo sé de verdad si él es el cabecilla ah no lo sé no lo sé son cinco chupes quién es no sé pregúntele él cuánto le pagan para que tanto así Brian ¿por qué tu lealtad a Jefferson? yo no estoy diciendo yo soy como para inmolarte de decir algo que para ella no tiene sentido que ella contigo dice que a ti no te ha tocado ni con un palo ni con un puntero láser nunca te ha tocado nada que no han tenido nada con Jefferson sí ay mamá Dios mío increíble de verdad te lo juro que así me da mucha risa te lo juro y ojalá te derrisa la demanda sí yo tengo la prueba de cosas haciendo una conmigo con Santa y la prenda sí claro que sí bueno entonces la demanda continúa un millón de soles es lo que pide Jefferson y qué es lo que va a resarcir con ese millón de soles que Olenga le va a pagar por haber dicho que había tenido algo con él cuando además si la ha invitado cuando la invitó cuando tú la llevaste estaba la la Yosmeri dice no sé qué tanto de verdad recibe de verdad este señor de repente recibirá la ropa que ya no usa los chimpones que ya no usa que de repente eso vale ¿cuánto calza Brian? no, no creo sí, sí creo sí creo sí creo Brian, tú le heredas la valenciaga a Farfán y por eso estás ahí fiel a la causa no, yo no voy a entrar en payasadas porque Rodrigo estoy hablando la verdad yo estoy hablando la verdad yo voy a entrar en payasadas después de las amenazas que hace y cómo le habla como cubano bueno, me da risa voy a poner serio entonces ya para ir a toro con ustedes bueno, algo más que quieras decirle a Brian o a Jefferson que te está viendo que finalmente es el que te ha demandado porque Brian como dices tú es el chupe según tú a ver, yo lo único que tengo que decir para finalizar todo esto es que esto se va a llevar de manera legal espero que ese joven tenga todos los fundamentos y se respalde bien legalmente porque de lo contrario vas a ser demandado sí, te voy a pedir ¿te refieres a Farfán o a Brian? no, el más joven no sé qué otro será joven el otro es un señor entonces y el señor sí va a tener que demostrar pues que realmente yo soy una mentirosa y lo estoy calumnando y lo estoy difamando un señor tiene que quedar como eso como un señor pero una dama también una dama no se inventa a sus romances para ganar notoriedad como un caballero no niega a una dama pero en ese caso no es un caballero porque si fuera un caballero entonces eso hubiera quedado en ámbito privado como se debió de quedar y simplemente sin hacerme esto más show sin que eso tenga más repercusión en la prensa y todo eso ¿no? Brian ¿En serio? ¿Algo que te voy a decir? Nada qué pena que no que no haya aceptado lo que ella y yo hemos tenido sí, sigue con pena nunca te voy a aceptar nada pero Farfán dijo yo voy a decirle a Brian que salga a decir o sea todo lo que tú estás haciendo ella ha enseñado un mensaje que era el siguiente mandato lo que pasa es que ella tuvo una conversación donde ella le pide ayer no te borre las cosas que yo tenía con ella ¿me entiendes? no no fue así no y si le pediste yo tengo esa prueba esa conversación tú con él yo la tengo yo la tengo si la tengo Brian si quieres envíaselas al cabezón aquí a la producción todas las palabras así así todavía dile a tu empleado que mande el video borrando todo eso le dijiste tal cual bueno si quieres enviarla puedes enviarla acá a la producción no creo que se la quieras mandar a la Magali no si quieres de parte de Jeffrey dile bueno gracias gracias por la llamada ¿qué quieres? espera un ratito dice el cabezón que todavía que todavía no te vayas que todavía hay más ahora Carito tiene esta recomendación para ti así es Rodrigo estoy de acá esperándote porque les quiero presentar a todo su público el innovador sistema de masajes para todas las piernas que además tonifica tu musculatura para ayudarte a combatir las terribles causas del sedentarismo ¿por qué? porque muchas veces al estar en sedentarismo por diferentes problemas enfermedades poca actividad física esto ocasiona que sientas tus piernas pesadas las venas se hinchan sientes ansiedad en las piernas y esto hace que poco a poco vayas limitando tu actividad esto le pasa muchísimo a personas mayores pero también a jóvenes ¿cuántas horas pasas sentado en el trabajo frente a una computadora? ¿cuántas horas estás trabajando en casa? ¿por una enfermedad has estado mucho tiempo en cama? ¿qué te parece si pruebas Powerleg y empiezas a sentir el alivio en todas tus piernas? este alivio lo sientes desde la punta de los pies hasta las caderas por eso es que ayuda tanto a la circulación pero además quiero que vean aquí tienen alineados unos rodillos que te ayudan con el tema de la reflexología que quiere decir que hay puntos específicos que se van a tocar y se van a tratar que te van a estimular todos los órganos del cuerpo ahí toca todos y cada uno de los lugares que hay que llegar y descontraturar solo porque está todo en la planta de los pies así que si quieres tu propio Powerleg ¿qué tienes que hacer? llamarnos al número que aparece en tu pantalla 203 4050 203 4050 para este productazo hay descuentazo para ti así es Rodrigo agárrese todos porque empezamos el lunes arriba 200 soles de descuento para que te lo lleves ya mismo pero además Rodrigo 200 soles de descuento hemos empezado la semana pero alto hay un regalazo también además de este descuentazo mira después de tu masaje que vas a tener con Powerleg te vas a ir a dormir con Contour Legacy Pilo que va a ir regalo también o sea te llevas 200 soles de descuento más tu Contour Legacy Pilo para que puedas dormir así de costado alineando la columna alineando la columna para que no tengas ningún tipo de problema y te levantes como nuevo llámanos ahora 203 4050 que tienes que hacer decirnos donde estás nosotros nos encargamos del resto te lo llevamos recuerda que en Quality mejoramos tu vida gracias Carito gracias Quality Pro y ahora paren todo paren todo que estaría pasando entre Ale Venturo y el gato Coa porque no sabemos que van a decir luego o si van a solucionar el tema pero Ale Venturo ha borrado desaparecido mira ahí está el Instagram de Ale Venturo en donde hoy por hoy a esta hora no se registra una sola imagen es decir nunca existió nunca pasó por su vida no hay nada ahí ningún archivo que revele que ella y el gato Coa son pareja solamente la hija ella y sus albóndigas de lentejas después su restaurante después de eso nada sin embargo el gato Coa que parece quien es que ha hecho algo sí él sí conserva todo mira en tu pantalla se sigue se sigue siguiendo ambos se siguen el gato Coa continúa con todas las fotos al lado de Ale Venturo pero Ale Venturo no tenemos el Instagram del gato Coa este pásame mi teléfono pues lo enseño por último a ver hoy tenemos que ver los comparativos pues ¿no? está bien a ver a ver ah lo que pasa es que no le hemos puesto porque como ha sido una información de último ¿no? este había que mosaquiera a los niños y no nos da el tiempo si queremos contar esto antes de irnos del aire entonces a ver el gato Coa acá está Rodrigo Coa acá está por ejemplo acá sí está una foto con ella sí figura no hay otras hay otras que sale acá un video en donde está con ella también o sea todo el material que la incluye aquí otra más sí ahí está aquí sigue sin embargo en el de ella ¿no? cuando entras a donde Ale Venturo no existe el gato Coa ¿qué habrá hecho? ¿habrá estado oliendo algún otro perfume por algún otro lado? ¿habrá estado en algún otro cuello? y hoy habrá sido descubierto porque si Ale Venturo ha tenido ese arrebato y lo ha eliminado de sus plataformas ya sabemos quién es el culpable ¿no? bueno si le preguntaste a alguien cómo hacer para tener huesos fuertes articulaciones más sanas elasticidad en la piel pelo y uñas saludables seguro te han dicho que toman colágeno pero yo te voy a recomendar algo mucho mejor lo estás viendo en tu pantalla se llama BioSeal un poderoso generador avanzado de colágeno cuya molécula patentada C-H-O-S-A estimula a que tu organismo genere su propio colágeno de forma natural y eso es muchísimo mejor que comerlo la molécula patentada de BioSeal tiene más de 10 estudios clínicos que comprueban su efectividad puedes encontrarlo en las principales cadenas de farmacias a nivel nacional gracias BioSeal Brian Brian Hola Rodrigo Brian acaba de llamar tu expareja y se pregunta cómo has podido estar como Lenka en simultáneo que con ella menos de cuatro minutos de publicidad volvemos enseguida eso le gusta eso le gusta eso le gusta ¿no?